Esta experiencia nos marcó porque nos dio lugar para pensar en que necesitábamos hacer algo adicional. Entonces empezamos a ver todo el potencial que las niñas tienen en Honduras. Y muchas veces ese estigma que existe en que pensamos que algunas carreras solamente son para los varones. Y pensamos en un campamento para niñas. De ahí surge la idea de este campamento para niñas, que hemos visto una gran transformación en tantas niñas que a través de todos estos años han sido capacitadas por becarias Fulbright. A través, las becarias se instalan en todo el área de Chiminique, en todo el lobby de Chiminique es muy grande. Y tenemos ocho estaciones en la cual cada una de las mentoras va tomando posesión de su área, matemática, física, astrofísica, diferentes áreas. Y van enseñando, compartiendo su experiencia que ellas han tenido como profesionales trabajando en el área STEM y también como mentoras que están apoyando a las niñas y diciéndoles, claro que si podemos, pueden las niñas estudiar otras carreras que no son las tradicionales. Yo personalmente vi esa pasión cuando fui este año a visitar a las niñas, a ver cómo les iba en el campamento. Es algo muy bonito, ¿verdad? Es maravilloso y sobre todo ver, Erin, ese antes y después, ¿verdad? Cuando se escogen a las niñas con las escuelas, todo ese proceso, cuando forman parte de toda la capacitación y toda esa jornada entera de dos días que pasan en el Museo Chiminique y cuando terminan, cómo esto abre la mente para pensar si realmente hay otras carreras para mí. Si tengo esta mentora que ha tenido, que fue, que tuvo una beca, que pudo aprender inglés, que pudo estudiar en otro país y puede venir a servir aquí a su país, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces eso es una fuente de inspiración realmente de las mentoras para las niñas. Excelente. Y una de las inspiradoras la tenemos aquí, una de las mentoras. Ana María, usted ha implementado en su trabajo a diario muchos elementos STEM, en la Sunshine School y también ha sido mentora, como hemos mencionado, en el campamento. ¿Por qué es tan importante para usted estar involucrada con estas niñas y cuál ha sido su experiencia como mentora? Usted dijo algo bastante clave, que el haber sido beneficiada con la beca Fulbright es un regalo. Entonces ese regalo uno siente la necesidad de luego venir y compartir. Entonces a uno siempre le queda eso de que voy a regresar a mi país, voy a contribuir y voy a tratar de hacerlo más grande, de tratar de hacerlo mejor. Y de ahí viene esa gana mía de ser mentora. La escuela comienza a aplicar varias áreas del STEM. Y claro, yo no puedo tener a todos los niños de Honduras en mi escuela, aunque quisiera. Y es ahí donde yo decido de que una de las formas en que yo puedo retribuir, que yo puedo aportar, es siendo mentora, empoderando a estos niños. Y cuando se nos invitó al STEM camp, al reunirme con las niñas, porque yo dije, no, no voy a ir sola, tengo también que transmitirles esta gana de servir a mis alumnos también. Y fue muy bonito porque cuando decía, cuente su historia, me di cuenta que no era mi historia la que tenía que contar, sino que era la historia de mis alumnas. Y para ellas también fue una experiencia inolvidable porque también ellas, siendo muy pequeñas, se dieron cuenta que también tenían que dar. Y fue una experiencia lindísima. Se empoderaron ellas y empoderaron a las otras niñas, que para mí es muy importante. ¿Y usted tenía experiencia en STEM o qué es lo que la inspiró a involucrarse en ese campo? Y meter esos elementos en el currículo de sus estudiantes en la Sunshine School. Bueno, esa inquietud de buscar e implementar cosas nuevas en la escuela surge, bueno, como educador innata, ¿verdad? Que uno siempre tiene que andar buscando qué elementos, cómo formar esos alumnos que están a su cargo para que ellos puedan ser exitosos en el futuro. Pero viene mucho en parte de mi hijo mayor. Mi hijo mayor está cursando el tercer año de ingeniería. Y en aquel entonces, pues, sus intereses eran súper diferentes a lo que la oferta en las escuelas daba. Y buscándole intereses a él, empezamos a investigar, a ver. Y me encontré con este mundo maravilloso que es STEM y dije, no, esta es la ruta a seguir. Y así fue como que poco a poco lo fuimos implementando dentro de la escuela. Y pues, no queriéndome quedar con eso, siempre con ese ánimo de servir, es que hemos buscado participar en diferentes espacios para que todas las personas puedan tener, gozar de estas oportunidades. Y vamos a hablar un poquito más tarde sobre algunos de esos espacios y un viaje muy bonito que tuvo Ana María recientemente. Pero ahorita vamos a ir viendo algunas fotos que trajeron nuestras invitadas y hablar con ustedes sobre lo que pasa en esas fotos. Bueno, esa foto fue en diciembre de 2018, siempre tratando de inculcar en los jóvenes lo que es servir. Mi hijo fue beneficiado con una beca en Canadá. Y entonces nos empezamos a poner de acuerdo. Le dije yo, bueno, Farid, tú fuiste beneficiado, es hora de que retribuyas. Y entonces, él estando en sus clases allá, empezamos a coordinar inclusive con uno que otro profesor de él en la universidad y se desarrolló el primer STEM Camp, donde se beneficiaron alrededor de 30 niños con discapacidades. Y fue con los niños del padre Patricio, la escuela de ACOES. Y eso se llevó a cabo el 28 de diciembre de 2018. Este es aquí en Chiminique, estamos en el segundo campamento para niñas en este año. Muy interesante ver, aquí las niñas están trabajando en un taller de robótica con la especialista en esa área. Y ahí se trató de armar un robot y también de programarlo. Entonces fue increíble ver en ellas el resultado de que en parejas pudieron ir armando diferentes robots que Chiminique tiene. Que eran parte también de lo que la mentora llevó para que pudieran ellas interactuar. Y ahora, pues como parte de ese efecto multiplicador, Chiminique ha estado organizándose y brindando ya talleres que los damos a las escuelas públicas en robótica, en diferentes tipos de talleres que desarrollamos y con los cuales también nosotros podemos contribuir al área de STEM a diferentes escuelas. Hay muchísima necesidad en esta área de STEM y cada vez que queremos hacer una actividad relacionada con esto, tenemos muchísimas solicitudes. No se puede incluir a todos los profesores que nos lo piden, pero lo que hemos hecho es hemos ido seleccionando por ciertos años ciertas escuelas para que esto pueda crear, pues ellas entre ellos mismos profesores se puedan compartir y que puedan fortalecerse su accionar dentro de las escuelas, especialmente las públicas. Esa es, se fue en el STEM Camp de Chiminique con las niñas y fue nuestra estación, la estación de las cuatro sedes, lo que es la comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad, donde las niñas tenían que en grupo organizarse y lograr hacer la torre más alta con el material que se les dio, que eran palillas de paletas y soldaditos de plástico. Eso también, ahí podemos ver a Kathy Michelle, a una de las niñas, dando las instrucciones, una de mis alumnas, que parece también que fuera participante del camp, porque eso tiene más o menos la misma edad. Y luego tenemos ahí el equipo de robótica, que fue el que ganó el primer lugar en categoría junior en el World Robotics Olympian, que se llevó a cabo ahorita en agosto en Unitec. Y ahí, pues, estoy con Miss Holtz Mechanics en China. Tuvimos la dicha de poder representar a Honduras. También en el World Adolescent Robot Contest en categoría junior en WRO, y donde los niños, pues, nos fue muy bien. Y eso fue hace poco, ¿verdad? Fue una semana antes del WRO aquí en Honduras. Así fue del 10 al 17 de agosto de este año. Y cuéntanos un poco más sobre esa experiencia, cómo su equipo, los jóvenes, experimentaron otra cultura, conocieron a tantos jóvenes de otros países del mundo. Así como lo menciona, o sea, fue una experiencia, yo creo que para todos, pero tener la dicha de ver a mis alumnos desarrollarse, pues, en un país de un primer mundo, ¿no? Y ver, y que ellos se dieran cuenta que sí se puede, que ellos se dieran cuenta de que no son diferentes a los niños de Rusia, que no son, que son igual que los niños de México. Ese compartir fue algo que marca vidas, creo yo. Y, pues, dejarle en ellos la semillita de que sí se puede y que quieran más, quieran lograr más. Y qué bonita experiencia. Y ellos son otros catratos de éxito más, aún a su joven edad, ¿verdad? Yo diría que más que yo, a ratos, a ratos, de verdad que sí, porque ellos sacrificaron mucho, a pesar de que son niños que tienen 12, 13 y 15 años, estos niños trabajaron muy duro, no tuvieron ni un día de vacación, entrenaban cinco o seis horas diarias para poder representar dignamente a su país, y siento yo que lo hicieron. Así que, para mí, ellos eran mi motorcito. No, es impresionante siempre escuchar esas historias y ver que los jóvenes sí se pueden, que sí pueden, con su propio trabajo, lograr mucho. Así es, ellos mismos me dicen, Misana, no somos las mismas personas, las metas que nos pongamos las podemos cumplir. Y ver en ellos, yo como educadora siento que mi trabajo ha sido, que ha valido la pena. Y, Annalida, quería preguntarle si usted tiene alguna historia o algún comentario de una de las niñas del campamento STEM que ella salió con otras ideas sobre su vida o algo que cambió durante ese tiempo, esos dos días que estuvo en el campamento. Sí, tuvimos la historia de una de las niñas, que creo que es una niña muy inteligente, que es un poco tímida. Y el haber participado dentro de esta capacitación, estos dos días, nos dijo al final, como un testimonio, que realmente le había hecho pensar que ella sí podía pensar en otras carreras, que sí podía soñar en grande, y que sí podía buscar alternativas para ella continuar estudiando la carrera que a ella le gustaba. Ella mencionaba que cuando, que en su familia, le comentaba de que ella quería hacer eso cuando estuviera grande, que quería tener una carrera que tuviera que ver con la física, y todo el mundo le decía, no, pero es que esa carrera es bien complicada, cómo la vas a lograr, y esos testimonios de todas las mentoras le ayudó a ella muchísimo. Y yo sé que hay muchos casos más, pero a veces cuando desarrollamos los campamentos no hacemos una encuesta en el momento para saber qué es lo que el resto de las niñas están pensando, pero sí nos lo manifiestan muchísimas veces. Y luego, Erin, otro asunto importante que es el hecho de que los guías que están becados en Chiminique también se constituyen en mentores, porque son muchachos becados que trabajan con nosotros, que se desempeñan con nosotros, ellos son capacitados también a través de los proyectos de STEM que hemos desarrollado con ustedes, y ellos también a la vez se convierten en capacitadores. De hecho, son ellos los que dan, imparten los talleres que Chiminique desarrolla. Entonces, realmente todo esto ha tenido un efecto multiplicador bastante grande, no solamente para profesores y alumnos, sino que también para muchachos universitarios que se desempeñan dentro de las instalaciones del Museo de Chiminique como becarios. Es muy bonito que las niñas puedan ver esos jóvenes, un poquito mayores, pero no como nosotras, digamos, no señoras como nosotras, verlos desempeñándose en ese mismo campo, ¿no? Es correcto, es correcto. Eso es hermoso, ver el fruto de un proyecto que al inicio significa, es como una idea, como una ilusión, y después se convierte en una amplia ventana abierta al mundo del conocimiento. Entonces, es bien bonito ver todos esos resultados ya en vivo. Y ya vamos a cerrar la entrevista dentro de pocos minutos, pero Ana María, quería preguntarle si usted tiene algún mensaje para esas niñas pensando en su futuro, pensando en carreras STEM, ¿qué les diría a ellas? Que las chicas, vamos a dominar el mundo, las chicas podemos. La verdad es que yo les digo que no se pongan límites, que no piensen que porque son niñas no pueden alcanzar nada. Si usted se lo imagina, usted lo puede lograr. Así que que tengan eso siempre en mente, que no tengan miedo a nada. Y Annalida, no quería dejar pasar la oportunidad de invitar a nuestro público a visitar la nueva exhibición en Cheminique, que estamos copatrocinando con ustedes, Raíces se llama. ¿Usted puede contarnos brevemente sobre esa exhibición? Sí, es una exhibición que quiero invitarles a todos los que nos están viendo o nos están escuchando, que no pierdan la oportunidad todo este mes de octubre vamos a tener esta exhibición habilitada, se llama Raíces. Se puede imaginar qué significa Raíces, qué idea me da cuando veo un árbol que tiene muchísimas raíces y ese árbol lo represento yo como hondureña o como hondureño. Entonces la exhibición es una exhibición sumamente hermosa, educativa, interactiva que nos va a llevar por diferentes mundos a revivir un poco de lo que hemos vivido en familia, de las costumbres de Honduras, de qué es lo que pasa en nuestras familias, las celebraciones que nosotros tenemos, todo ese tipo de actividades y todo interactivo documentado con teatro de títeres, con cuentacuentos, con videos que nos van a venir a hacer a nosotros querer estudiar, querer ser emprendedores para generar empleo en nuestro propio país y echar raíces aquí mismo. Entonces de eso se trata la exhibición, es una exhibición muy bonita. Están todos invitados a conocerla y a disfrutar de ella. Durante todo el mes de octubre, ¿verdad? Todo el mes de octubre, sí. Excelente, espero que todos vayan. Pues muchas gracias Ana María, Ana Lida por acompañarme hoy, por compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias. De parte de todos aquí en la Embajada de los Estados Unidos, les agradezco por todo su trabajo con los jóvenes y para que esos jóvenes tengan oportunidades en este país y puedan construir futuros muy exitosos aquí en Honduras. Ustedes nos inspiran, nos inspiran de corazón como catrachas de éxito y apreciamos mucho todo el trabajo que hacen. A nuestros estimados seguidores, muchas gracias por su participación. Los esperamos el próximo 23 de octubre para otras historias de catrachas de éxito. Que pasen muy feliz tarde. Gracias. Gracias.